3 2 o 1 camilistas gracias y mil veces gracias por estar ahí grandes únicos e irrepetibles cuando escuché de la voz de camilo sexto no me olviden recogí el guante y pensé que no te íbamos a olvidar porque para eso estaba yo para eso estaba mi personalidad en el mundo para hacer que tu memoria esté siempre presente camilo sexto elegante allí donde los haya porque en esta foto está elegantísimo traje blanco corbata sencilla blanca y roja y un pañuelo en el bolsillo que habla de la elegancia de camilo sexto camilo sexto aquí lo tenemos joven emprendedor y vestido la última con mucha elegancia con tus defectos virtudes me enamoré y a tu vida y tus costumbres empecé a querer en el amor y en mi pareja me hiciste es creer si tú te vas camilo sexto que grande la poesía escrita y hecha canción bellísima grande el poeta con amigos sentado con todos los grandes con rocío durca jose jose camilo sexto y el otro amigo que se llama juan gabriel perfecto correcto su hijo un padrazo camilo sexto su hijo camilín que te harás fuerte porque la vida los golpes no enseñan hacen fuertes a las personas camilistas que belleza sin igual siempre camilo sexto único e irrepetible desde aquí desde los estudios centrales jcps y josefina carmen ferrer navarro os dan las gracias por vuestros comentarios sois unos grandes comentaristas de la vida de camilo sexto sabéis lo que ha sido y lo queréis y lo seguiréis queriendo y no lo olvidaremos con tus defectos virtudes me enamoré y a tu vida y tus costumbres empecé a creer en el amor y en mi pareja me hiciste es creer si tú te vas camilo sexto siempre camilo sexto y camilo sexto no se irá bellísimo camilo sexto grande único y repetible elegante como se está aquí camilo que belleza sin igual gracias por estar ahí jcps desde la catedral del primer y último imperio del romanticismo y josefina carmen ferrer navarro os damos las gracias camilistas muchas gracias sean felices besos a dos manos como los besos de nuestro único y repetible camilo sexto